Cuando llegamos, contaba nuestra fuerza policial con 790 móviles. En los primeros cuatro años de gobierno, sustituimos esa flota por más de 5.500 nuevos patrulleros. También había perdido agentes, más de 10.000 agentes, en los cuatro años anteriores al nuestro, de merma en la cantidad de personal policial. Habían perdido 30% del salario. Eso es lo que genera un plan de ajuste, que es un ajuste para el pueblo, es un ajuste para la producción y el trabajo, pero es un ajuste también en las condiciones en las que se desempeña el personal policial. Contábamos con un fondo especial para equipar, para formar, para fortalecer, para darle tecnología y para darle también haberes a la policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo cortaron. Este gobernador y este gobierno va a reclamar a través de todos los canales esos recursos de los que se nos ha privado. mientras recuperamos lo que nos corresponde, lo que nuestro pueblo y nuestra provincia necesita. Este gobierno va a seguir utilizando todos los medios para sostener la seguridad y, por tanto, a la policía de la Provincia de Buenos Aires. Hoy van a formular un compromiso sagrado, un compromiso de honor que tiene que ver con ofrecer la vida para proteger a nuestro pueblo, para hacer más grande nuestra patria. Sabemos que nada de esto será fácil, habrá días de temor, pero en ese momento recuerden que hay un pueblo en la Provincia de Buenos Aires que los apoya. Recuerden que hay un gobierno que los respalda, que les brinda el equipamiento, les brinda los materiales de trabajo y les brinda todo el apoyo para que todos los días lleven adelante su tarea contra el delito.